Que los encuentro alante, los quiero conocer Con su troma fascinante, que me las quiero aprender ¡Ay mamá! ¡Conde la loma! ¡Y canta en el llano! ¡Te verás! ¡Cólo! ¡Que los encuentro alante, los quiero conocer! Con su troma fascinante, que me las quiero aprender ¡Ay mamá! ¡Conde la loma! ¡Y canta en el llano! ¡Ya verás! ¡Cólo! Son de la loma ¡Cantan en llano! ¡Cantan en llano! Son de la loma ¡Cantan en llano! Son de la loma ¡Cantan en llano! ¡Cantan en llano! ¡Cantan en llano! Son de la loma Son de la loma ¡Cantan en llano! Son de la loma Son de la loma Son de la loma Son de la loma Gracias por ver el video.